¡Qué bonito! Pues ya es miércoles, ya estamos a mitad de semana y yo sé que ahora sí empieza a costar trabajo despertarnos, pero es por eso que en Imagen Espectáculos les presento a esta bella modelo rusa, Daria Shai, quien enciende las redes sociales con sus fotografías sexys. Es más, está la confianza que tiene con su cuerpo, que no duda en participar incluso con desnudos artísticos. ¿Qué opina para quien la quiera seguir y seguir de cerca su vida y momentos personales? Aquí tienen sus redes sociales.